Mira lo que hay allá, a eso le llaman allá en Córdoba San Pedro, ese tipo de cardo, no sé cómo lo dicen acá, el gordo grandote, alto. Y allá en Córdoba tenemos este tipo de piedras, lugares así muy especiales de asentamiento, tal cual, es muy parecido. Bueno, somos vecinos en realidad. Gracias. 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 Sí. Acá tenés un pequeño mortero. Pero lentamente empezamos a observar que algo raro había en esa construcción lítica o formas líticas naturales. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. La pintura es muy, muy impresionada, de muchos años. Esa primera pintura casi no se veía. Era muy grande. La tarea es blanca y acá de pintura roja. No sé si vos la... Sí, tenés que correr aquí y yo la puedo filmar. O sea, se ve como... no se ve muy bien, pero es una figura bastante grande y rara. Esta forma es muy definida y nos llamó la atención. Otra vista de la ventana. Acá también tenemos una hendidura. Parecía una piedra trabajada. ¿Fondo? Parecía eso. Afuera la flora era alucinógena, absolutamente. Y allá tienen unas plantas sagradas, que acá le dicen cardón, que tiene propiedades alucinógenas también. Todo el sitio tiene civiles y cardones, todas plantas alucinógenas. Utilizadas por miembros muy especiales que sabían manejar el poder que tienen estas plantas. Las drogas alucinógenas, también llamadas psicodélicas, se pueden definir como sustancias que modifican el estado de conciencia, el pensamiento, el estado de ánimo y particularmente la percepción. En general se las conoce por su característica más peculiar. La capacidad para inducir visiones o alucinaciones en todos los sentidos. Acá es cuando Zuni empieza a intuir o a sospechar, diría yo, algo, como que algo no estaba bien. Como que algo no encajaba. Y empieza a filmar el alero, el supuesto alero por dentro. Que luego, aparentemente, era un megalítico, ¿no? Empieza a ver sus formas. Acá tiene en la cabeza la forma de un ave con las dos alas hacia abajo, como empollando, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué esto llama la atención. Lo descubrimos luego, cuando llegamos a casa. Pero, astutamente, Zuni empieza a dirigirse hacia los costados y también empieza un poquito a filmar otras situaciones líticas que se encontraban alrededor. Pero el tiempo y el día nos apresuraban y tuvimos que seguir adelante. Pero era para quedarse e investigar más profundamente. Pero le vamos a dejar esto que nos llamó mucho la atención cuando regresamos. Y acá, si yo voy a levantar lentamente la cámara, hacia donde está un típico lugar ceremonial, como ya hemos visto en Catamarca, como ya hemos visto el lugar megalítico, con... Comparamos las formas líticas de este alero en Catamarca con las formas de otros megalíticos, como por ejemplo este, en los campos del cura brochero en Córdoba, Argentina. Y otro trabajo en piedra alero natural o no en La Pampa de Achala, Córdoba, Argentina. Si son naturales sería una enorme casualidad. Abruptamente bajo cero. Esa forma de piedra es idéntica a la de Catamarca. Ya les voy a poner acá un pedazo de la cultura de la guada. Ya les voy a poner un pedazo de la cultura de la guada, donde hay un alero idéntico a este, con forma como de... Estamos en un lugar sagrado. Y vamos a ver si los diaguitas, los indígenas de acá o los aborígenes de acá, pudieron documentar seres extraños. Como nos han dicho, nos han indicado mucha gente, que ellos dejaron dibujados seres. Si esto es verdad, hago que les puedo asegurar que el lugar es realmente maravilloso. Y sagrado, hay plantas sagradas, extrañas. Si bien hasta ahora estábamos impactados, deslumbrados por el lugar, ahora vendría el shock de verlo, de entrar, de sentir, de palpitar. Ese sitio nos dejó una forma inexplicable. No hay palabras para decirlo. Bueno, esa roca que viene al final, esa roca que uno no sabe cómo puede ser que esté apoyada en un plafón lítico, es quizás la zona donde están las pinturas más impresionantes. Y seguramente es el lugar donde estaban las autoridades de esta etnia, en esta plaza, en esta plaza de encuentros, esta plaza ceremonial, donde alrededor, en otros capítulos, vamos a ver varias cuevas. Pero hoy nos vamos a dirigir directamente hacia esa piedra principal, donde estaban y donde se encontraban las gentes que tenían más poder en este pueblo. En este pueblo que hace cientos de años ya nos ha dejado maravillas. Nos ha dejado estas maravillas. Cuando uno entra a la capilla sectina, como le dicen, no lo puede creer. Realmente empieza a haber un sinnúmero de pinturas totalmente fuera de lo común. Ceres, con el rostro mitad blanco, mitad rojo, con atuendos, con flechas, tienen características algunas bastante extrañas, con armas en las manos. En este caso, este señor que está acá, que estoy señalando, sí tiene dos pies y dos botas. También se nota que lo han rayado, han intentado rayarlo, desgraciadamente, y a medida que uno va observando, va tratando de darse cuenta de qué significaba, o qué puede llegar a ser estas pinturas rupestres, qué pueden llegar a representar. Quizás, quizás, algunas cacerías, ¿no? Pero, más allá de los arcos, de las flechas muy definidas, muy claras, y las aves, en este caso las aves, ¿no? Fíjense que en la espalda del cazador hay un ser extraño que se repite permanentemente con una gran trompa. Y abajo hay unos pequeños seres, también, que tienen como una especie de armas en la mano, y llevan del cabello, de la cabeza, a otro ser, abajo del ser trompudo. Hay pinturas de color blanco y pinturas de color rojo. Todo esto se conservó porque tiene un relieve hecho con areniscas, con yeso, y también tiene una composición de orina y sangre. Ese es un tema que vamos a ver en el próximo capítulo, la sangre. Fíjense este ser, qué extraño, que tiene cuatro dedos, una cabeza bastante extraña, que cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Son dibujos muy, muy claros. Fíjense lo que yo estoy señalando acá, su cuerpo y su cabeza, pero, van a ver, van a ver más abajo, no tiene pies, o sea, tiene una protuberancia sin pies, en este caso. A su lado izquierdo también el ser trompudo nuevamente. Uno asombrado, atónito, realmente, uno empieza a esbozar teorías que a lo mejor son descabelladas, ¿no? Nadie puede saber a ciencia cierta qué quisieron decir esta gente. Estos, que no era cualquiera seguramente que podía hacer estas pinturas, ¿no? O esta escritura, o... Ahí está el debate, escritura artística, dibujos artísticos o escritura. Yo me tiendo a decir que esto era un mensaje, una escritura. Ahora, a ver, hay, además de estas clarísimas, de estos clarísimos personajes, hay sobre la cúpula estos seres que se parecen mucho a unos indígenas de Norteamérica, de Estados Unidos, que se llaman seres hormigas, ¿no? Atuendos que no estamos acostumbrados en Sudamérica a ver, dos pies muy claros, fíjense que hay como una red o una cesta, y otro personaje que tiene también tres o cuatro dedos agarrando a un animal, aparentemente. Acá al lado hay otro personaje con características diferentes. O sea, los personajes, una cabeza redonda, son diferentes, ¿no? Eso también es notable. No son iguales. Este personaje que está acá también es diferente, también tiene pies, manos diferentes, algunos rasgos que no se pueden definir, no se pueden descifrar, y así no hay lugar que no esté pintado. Arriba en el techo, lo que aparentemente tiene en la mano derecha un hacha, otro personaje más difuso, y van apareciendo unos y otros. Hay otro al lado también difuso, y pequeños, fíjense lo que yo señalo, esas cabecitas rojas abajo de estos grandes personajes, también existen como seres menores, ¿no? También se ve la mancha de esa arenisca con yeso, otro ser que en este caso tiene como un atuendo, tiene la mano como un cono, que aparentemente es un gran cuchillo, una herramienta o un arma con pies, eso sí, tienen armas. Y ya está listo, Y ya está listo.